Y hola a todos, bienvenidos a un video mas en mi canal y un episodio mas de Pokémon GO Hoy vamos a hablar de los movimientos Legacy Hay que decir que ya hemos hecho en este mismo serie, hasta cierto punto se ha convertido hasta en una propia miniserie Los Pokémon mas raros en general, los Shinies mas raros, los mejores en PvP, los mejores en Gypsy Raids Hay como una lista de tops hasta cierto punto Así que hoy vamos a continuar un poco con esa tradición Y vamos a hablar de cuales son los Legacy mas valiosos de conseguir No mas raros, porque realmente la rareza de los Legacy es casi que la misma para la mayor parte Así que no podemos ponernos en esa situación Hay algunos que son mas sencillos, como los que son de evento Que de hecho esos van a estar divididos en su propio segmento Porque son mas conseguibles, porque todos sabíamos que iban a ser raros o exclusivos Así que no los pongan la misma burbuja que los Legacy regulares Que son de 2017, que cuando se hizo ese corte Que de pronto algunos dejaron de poder aprender algunas cosas Y ese de pronto es cuando al no estar preparados Que son la gente que los guardó y que por suerte los tenía Los mantuvo Y esos son los Legacy yo creo mas valiosos sinceramente Pero bueno, vamos a hablar primero de ese estilo de Legacy Y luego los de evento que son los mas regulares si les parece Y de hecho tenemos aquí al primero Y probablemente el Legacy mas valioso que existe dentro del juego Que es Gengar con Garra Humbría Gengar con Garra Humbría es su mejor set de movimientos De hecho desde antes con Lenguetazo Eran virtualmente lo mismo, en algunas situaciones era mejor Garra Humbría En algunas era mejor Lenguetazo Pero desde que sucedió el cambio de los movimientos Es mejor Garra Humbría Punto Porque Garra Humbría no solo ya era bueno Sino que lo mejoraron Y ahora carga más daño Perdón, carga energía más rápido Y hace el mismo daño genial que hacía antes Así que es mejor simplemente Así que Gengar con Garra Humbría es todavía mejor de lo que era antes Garra Humbría o Bola Sombra Obviamente es el set que uno querría tener Bola Sombra no es Legacy En el caso de este Gengar que están viendo aquí Tiene pulso umbrío Que pulso umbrío también es Legacy No busquen uno con pulso umbrío necesariamente No es que esté mal Pero definitivamente Gengar Garra Humbría es lo que van a querer buscar Y para los que se lo pregunten Porque sí que es cierto Lenguetazo también es Legacy También es muy buen movimiento No crean que porque tengan Lenguetazo Están mal necesariamente De hecho es más Aquí tengo uno si no me equivoco No están en una mala situación Por tener un Gengar con Lenguetazo O Bola Sombra Y para los que pregunten nuevamente Porque además está el Gengar Que tiene Psíquico Como por el evento En el que salió también Lenguetazo Psíquico es cool Pero no hay nada más que decir Sí Pasemos al siguiente Luego vamos con Dragonite Que probablemente es Y esto no está en ningún orden particular Pero estos dos casualmente Yo creo que son El más raro El más valioso Perdón Gengar Y el segundo más valioso Dragonite Los demás ya están como en el mismo nivel Este Dragonite En particular Con Drago Aliento Eso es lo que más van a querer buscar Si tienen la casualidad De que tengan un Dragonite Con Drago Aliento Y con Garra Dragón Eso es súper 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 set de movimientos Carga súper rápido la energía Más que nada en PvP Y de hecho Eso es un set para PvP Honestamente Drago Aliento Y de hecho La razón por la que mucha gente No los veía importantes antes Es porque antes no estaba el PvP Y Drago Aliento No es tan buen movimiento En Gymsi Raids Como si lo es en PvP Y ahí es donde cae Y recae la diferencia Si tienen Dragonite Con Drago Aliento Van a hacer daño mucho más rápido Ustedes saben lo brutal Que es Drago Aliento Ya lo han visto ser Utilizado con Altaria Con Kindra Con un montón de Pokémon Diferentes de tipo Dragón Y aquí no es la excepción De hecho Aprovecha bastante Porque Dragonite Es muy resistente Y pega bastante fuerte Y teniendo movimientos Como estos Lo hacen muy OP En PvP Y adicionalmente Como les digo Si lo tienen con Garra Dragón Es brutal Porque también Garra Dragón Es Legacy Así que sería un set Doble Legacy Y es que simplemente es brutal No tengo nada más que decir Es su mejor set En términos de PvP Es el mejor set de Dragonite Y es completamente Legacy Ojo a eso Hay que decir Que tampoco es que está mal Si usan un set diferente En la actualidad Pero Drago Aliento En particular Es lo que más van a querer buscar Porque van a poder Hacer combinaciones Como esta Drago Aliento En Fado Que también es brutal Es la misma que yo tengo En mi Kindra Por ejemplo Que van a estar muy bien Otra cosa Porque van a preguntar Por Pulso Dragón Él lo podía aprender Y también es un Legacy De él Pero no es tan bueno Como en Fado Sinceramente es mejor en Fado Así que tampoco se Se molesten demasiado Por buscar uno con Pulso Dragón Que también es Legacy Pero no es tan bueno Como sería Drago Aliento En términos de ataques rápidos O como agarrar a Dragón Perdón En términos de Ataques de carga Para PvP Y bueno Ahora vamos a hablar De los otros Legacies Que están como en este otro nivel Por decirlo de alguna manera Aquí todos son Súper útiles De una u otra forma Ya sea en PvP O en Gymsi Raid O en lo que sea En el sentido Bueno en este momento Machamp Este que están viendo Es doble Legacy Así que en este caso Ustedes dirán ¿Este es necesario tener doble Legacy? No realmente De hecho Golpe Karate No es mejor que contraataque Así que no crean Que estoy teniendo yo Una super ventaja En ningún sentido aquí Pero Tajo Cruzado Es súper interesante Para Machamp Porque lo hace Es su ataque de lucha Más rápido Y hace bastante daño Así que vamos a poder Cargarlo más rápido Y tirarlo más rápido De vuelta Eso es muy importante Así que eso le puede Llegar a ayudar bastante Dentro de PvP En particular Así que ojo A Tajo Cruzado En particular Con Machamp Para los que pregunten Porque él también Podría prender Roca Afilada Yo no lo pongo Entre la lista Más aún Porque él ahora Tiene un ataque tipo Roca Que es más rápido Y se me hace una mejor opción En PvP No le van a poner ataque tipo Roca Para usarlo en Gyms y Raids Eso nos queda claro Así que Ya que se para PvP Es mejor el ataque más rápido Así que yo igual Me voy por la opción Actual Y no Legacy Que sin Roca Afilada No es que Roca Afilada Este mal Pero es mucho más lento Así que no No lo pondría No lo pondría como opción Luego Y aquí tenemos todos Tenemos aquí a Cloyster Que este Cloyster Tiene Ventisca Cloyster no puede Aprender Ventisca De hecho Cloyster A ver Ventisca Es un buen movimiento Para Cloyster En caso de que ya tengan Por ejemplo Alud Que es otro movimiento Que puede aprender Que yo creo que tengo Alguno aquí Si Alud justamente Alud es mejor movimiento Por velocidad Y por el daño general Que hace Pero Ventisca hace mucho más daño Pero eso sí Es más lento Así que es bastante más lento Así que no tiene Como una ventaja De velocidad Pero si están En una situación de batalla Que ya cargaron suficiente Y están sin escudos El rival Pegarle una Ventisca Va a ser mucho mejor Porque van a hacerle Mucho más daño Así que Cloyster Puede ser utilizable En batalla también No es de esos indispensables Yo no considero Que Cloyster En esa situación Sea súper indispensable Hunter Ya me han visto utilizar Estos Hunter Bueno este no Porque casualmente Quedó 7 puntos Arriba de la Liga 1500 Así que GG Este es doble Legacy Porque tanto Lenguetazo Como Bola Sombra No se pueden aprender Ya para Hunter Este Yo de hecho Y además Hasta cierto punto Me beneficio un poco Porque el Hunter Que sí que puedo usar Tiene Garra Umbría Bola Sombra Que si se fijan Son los dos sets Que mencioné Hace un rato Con Gengar Garra Umbría Para él No es Legacy Ok Así que ustedes Si es que ustedes Tienen uno Con Bola Sombra Le pueden poner Garra Umbría Y tener el mejor set Para Hunter Y además Llegar a utilizar Una Liga 1500 Que es bastante bueno La verdad es que sí Es mejor un Hunter Subido Muy subido de nivel Para Liga 1500 Que un Gengar Muy bajito Para Liga 1500 Ojo Este Luego Vamos al siguiente Executor Está por aquí Executor con Confusión Es de su mejor opción psíquica Si no me equivoco Y siempre ha sido De los más buscados Por aquí y por allá Así que Si tienen Executor con Confusión Pues bueno Tienen una buena opción Lástima que está en 1530 Hasta ahora vea eso Vaya por Dios Bueno en fin Vamos sigamos Tenemos Garados Que Garados Tiene varios sets De hecho Este que están viendo Es Cola Dragón Este en Fado No es Legacy Este Cola Dragón Es lo Legacy En mi Garados Este Le puse doble Legacy Porque creía que en Fado Era Legacy Pero no 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 Lo que pasa es que tiene Pulso Dragón Y Ciclón Como ataques Legacy Tipo Dragón También Que también son opciones De interesantes De carga Tipo Dragón En su set Hay que decir Que es más allá De los ataques De carga Lo más interesante Son que él Podía tener Antes Cola Dragón Y Drago Aliento Lo que hace que Completase un set Un set completo Sin valga la redundancia De tipo Dragón Que ahora ya no lo puede hacer Ahora solamente puede aprender En Fado Y es ahí el problema Porque ya no puede tener Un set entero De tipo Dragón Así que ojo a eso Tomen en cuenta Que Cola Dragón Es el mejor ataque Dragón rápido Para Gyms y Raids Y Drago Aliento Es el mejor ataque Dragón rápido Para PvP Así que tienen las dos opciones Potencialmente Pueden tener un buen Garados En su equipo Luego tenemos a Lapras En esta lista Lapras Yo no Este no No le hagan caso A mi Lapras Yo no tengo Ningún Lapras Legacy Nada más lo puse Para dar ejemplo Digamos visual Pero Lapras Con Rayo Hielo Es el más interesante Ya que le da Este cierto poder Y velocidad A su set de carga No es indispensable Tampoco crean Que es así Pero es un buen set Y por otro lado Lapras también puede tener Pulso Dragón Lo que le hace Un interesante Contra hacia los dragones Ya que no le van a pegar Tan fuerte Como a otros Pokémon Como a un dragón Que se expongan en frente Pero le va a pegar Super efectivo Por el pulso dragón Reitero Estos de Lapras Están poco en la categoría De Cloister Que es tan cool No es tan mal Pero no son indispensables Definitivamente Luego Vamos a bajar a Omastar Que Omastar Es de los más Buscados y cotizados Bueno Era mejor dicho De los más buscados y cotizados Antes de que llegaran Cosas como Tyranitar Con antiaéreo O Rampardos Con cualquier set Omastar Podría aprender Lanzarrocas Y Avalancha Pueden ver que el mío Tiene Avalancha Ambos Son bastante buscados Y si tienen uno Con ambos sets Juntos O sea Con los dos Perdón Los dos movimientos juntos Lanzarrocas y Avalancha Es aún mejor Es de los mejores De tipo roca Aunque claro Que con el tiempo Ha ido bajando 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 Porque antes Era la época De Golem Con lanzarrocas Roca afilada Y de segundo Tyranitaria Tercero Estaba Omastar Siempre Así que Omastar Siempre fue De las mejores opciones De roca Ahora ya no es tan buscado Como lo era antes Pero igual sigue siendo Muy buen Pokémon De tipo roca Si lo tienen con ese set Que tampoco Estaría mal En absoluto Y por último En esta lista De los principales Está Suicune Suicune Y ya me han escuchado Mencionarlo antes Pero Suicune antes Puede tener poder oculto Lo que le provocaba Tener la opción De tener este poder oculto De tipo agua Como una de las posibilidades Pero ojo Es una de las posibilidades Y tomen en cuenta Que si ustedes tienen Poder oculto O con cualquier otro Pokémon Este Aunque le pongan MTs No va a cambiar El poder oculto El poder oculto Es el que tiene este Este por ejemplo Tiene de hielo Y este tiene de veneno Bueno y además Toman en cuenta Que poder oculto En Suicune Es Legacy Así que si le ponen MTs GG Y no vuelve poder oculto Porque ya no lo puede aprender Así que cuidado con eso Pero bueno La cosa es que lo puede aprender Tipo agua Lo que hace que tenga Un set completo De tipo agua Cosa que no tiene En la actualidad De ninguna otra forma Luego vamos a pasar A la siguiente sección Aquí que son Las menciones honoríficas De la sección Que acabamos de ver Así que estos son Otros que tal vez Podrían estar bien Este por otras razones Y en algunas situaciones Charizard Y no me refiero a anillo ignio De eso vamos a hablar después Porque ese es de evento No es de los Legacy regulares Este Normalmente Charizard Solo puede tener De ataques de carga Este sofoco Y llamarada Que ambos son bastante lentos En términos de ataques De tipo fuego Así que si ustedes Tienen un Charizard Con lanzallamas Que es lo que es Legacy En este caso Yo no lo tengo Yo no tengo ningún Charizard Con lanzallamas Tengo anillo ignio Y llamarada La más cercana Pero igual llamarada No es Legacy Este Lanzallamas le da más velocidad A ese Charizard Y hace que sea más Este Pues eso Más veloz En términos del PVP En particular Es un buen Es un anillo ignio Clase B Un poco Es una manera de verlo Así que Es un poco La opción pequeñita De anillo ignio Es rápido Eso es lo bueno Y hace algo Hace algún daño decente No crean Que están sustituyéndolo Y no No se puede tener Un Charizard Con ambos ataques Ya que Para tener El lanzallamas Tuvieron que haberlo evolucionado Antes de Mucho Antes del día De la comunidad Charizard Así que No pueden ser Ambos ataques Este Pero bueno Es una opción B hacia Charizard Que es curiosa Cuando menos Luego Venomoth Con picadura De hecho Venomoth con picadura Fue muy interesante Durante el Y esto es en Liga 1500 Es explícitamente Ok Esto es Para ese caso directo Venomoth con picadura Fue muy interesante Durante la copa de Silk Road Más reciente Bueno la anterior No la de este mes Y ojo que Es una de esas fichas Que tal Son muy puntuales Igual que de hecho Este no está Dentro de mi lista Principal Pero Nidoking Que también tenía La opción de tener No tenía Corte de Furia Creo que es el El ataque El nombre del ataque Que también es tipo bicho Y ese Nidoking Era bastante interesante También dentro de las batallas En esa En esa copa de Silk Road Así que hay ciertas Cosas puntuales Que en algunos casos Pueden ser muy Muy interesantes A pesar de que uno No las hable todo el tiempo Como lo es Venomoth por ejemplo Luego vamos a bajar A este Por aquí Creo que de hecho Yo lo tengo Si no me equivoco Si justo Arcanine con Terra Temblor Y Arcanine De hecho quiero ver aquí La lista completa Porque Arcanine tiene Este Varios otros ataques Que puede aprender Que podía aprender Legacy Tiene Mordisco Como ataque rápido Como una opción rápida Tenía Lanzayamas También él tenía Lanzayamas Este Y tenía Terra Temblor Que de hecho es lo que Yo estoy mencionando en particular Pero ojo que Con Lanzayamas Sucede algo parecido Que con Charizard Porque Y más para Arcanine Porque él no tiene Anillo Ignio Como una opción B Así que La única opción de fuego Que él tiene En la actualidad Y que no sea El ataque Legacy Lanzayamas Es Llamarada Llamarada es bastante Más lento Así que ojo con eso De hecho yo creo Que yo tengo Si justo Lanzayamas Tengo también Un Arcanine con Lanzayamas Ese es un Creo que para mí En PvP Si quieren un Arcanine Bueno de fuego Creo que es mejor Con Lanzayamas Que con Llamarada No por el daño Que produce Pero por la velocidad A la que lo llega a hacer Porque la verdad Es que es bastante Más rápido Que Llamarada Este Interesante No estaba en mis opciones Pero que bien que me fijé Porque definitivamente Es una muy buena opción Y Terra Temblor Obviamente también Les va a dar cobertura Y les va a ayudar A tener ese Eso justo Cobertura con Arcanine Y además que es Un movimiento inesperado Porque la gente sabe Del ataque eléctrico O de triturar Que también podía tener triturar Pero Terra Temblor Es de esas cosas Que no se ven venir Y de pronto llega Y le hace Terra Temblor Y uno como What? Que es eso? Eso es lo importante Ese tipo de reacción Ese tipo de situación Es la más interesante Y por último De todas las menciones honoríficas Blaziken con Roca Afilada Lo pongo en este sector Porque sinceramente Como dije con Machamp Es una buena opción Y es cool Que él pueda Contrarrestar Algunos de sus contras La realidad Es que es muy lento Y yo preferiría No tenerlo O sea Que fuera un ataque secundario Es lo que mínimo Preferiría para eso Así que bueno Ahí lo dejo con Blaziken Pero bueno Estos no son los únicos Vamos a hablar De los mejores Legacy de evento Y por último Nos queda hablar De los Legacy de evento En este caso Estos Bajo todos sentidos Son menos valiosos Porque estos Sabíamos que iban a ser exclusivos Que iban a ser movimientos Que se iban a ir O que nos avisaron En algún punto Que se iban a ir Así que en este caso La gente se prepara La gente los consigue La gente los busca Directamente dentro De sus eventos En lugar de que Por sorpresa Dejen de aprender algo ¿Saben? Así que es por eso Que estos los consideran Menos valiosos No por eso menos útiles Eso sí Eso es importante Este de hecho Vinasor lo puse Para representar A todos los iniciales Porque no vamos a ir De uno en uno Pero Vinasor Blast Todas las iniciales No vamos a decirles todos Con sus ataques De día a la comunidad Que todos tienen Los mismos tres ataques Los iniciales Que es el ataque Insignia de los iniciales Son muy buenos Y de hecho se hacen Es la opción Que tener con cada uno De los iniciales Charizard con anillo ignio Que vimos hace un rato Este Blastrix con hidrocañón Vinasor con planta feroz Y así para todos Los demás iniciales De planta fuego y agua De todas las demás generaciones Por venir Son valiosos Así que intenten conseguirlos En términos Son muy útiles Son mejores que los sets normales Y eso es lo más importante Este pero no es lo único Obviamente De hecho tenemos a Zapdos Con Impact Trueno Es de las mejores opciones De Zapdos Estuvo durante las raids Este El raid day de Zapdos Y la semana en la que estuvieron Las aves de vuelta Es de los más útiles Dentro de los que Además yo creo que es el más útil Que se dio Y creo que es el mejor set de Zapdos Este Así que creo que es el más útil Dentro del grupito De las aves Me refiero Creo que eso es como Donde lo vería Pero bueno Luego tenemos a Moltres Que Moltres es un caso curioso Ataque aéreo No es que sea Su mejor set de movimientos Pero es uno Combinando Esos sets Giro fuego Y ataque aéreo Hace que él sea De los mejores Generalistas Quiere decir que Él pues Haciendo daño neutral Es de los que más daño hace Sin importar A qué tipo Contra qué tipo esté Simplemente una cosa Hacer daño directamente Es de los mejores En ese sentido Aunque sí que hay que decir Que la utilidad de Moltres Y de cualquier generalista Ha bajado muchísimo En el juego Desde que se cambió La super efectividad Porque ahora la super efectividad Tiene mucho más peso Que simplemente hacer daño Así que Ojo a eso Pero bueno Eso no quita que sea De los mejores generalistas Todavía sigue siéndolo Así que bueno Ahí está la opción Luego tenemos a Mewtwo Que este A ver Este es clásico De clásicos Bola Sombra Este nos avisaron Un mes antes Creo que iban a Que iban a quitar La posibilidad De tener Bola Sombra Con los Mewtos Que fueron conseguidos En Pases X Así que todo el mundo Se puso a usar MT A lo loco Y conseguir Bola Sombra Y Hyper Rayo Que también es Legacy Definitivamente Hyper Rayo No está ni remotamente cerca De ser tan bueno Como lo es Bola Sombra Pero bueno Bola Sombra Es de los mejores sets De nuevo Generalistas Y en general Para Mewtwo Es que es Uno lo puede usar Con cualquier cosa Contra cualquier cosa Virtualmente Y tener un buen resultado Este Luego vamos a bajar Un poco más Este Ah S&T está ahí decolado Luego tenemos Este Tyranitar Con antiaéreo Este es de esos clásicos Que todo el mundo Siempre menciona Ustedes saben Que Tyranitar Antiaéreo Roca afilada Es dios De la roca Aunque hay que decir Que Rampardos Si que lo hace Si que lo hace Le hace una muy buena Y justa competencia Este Así que es una buena opción Vea un Tyranitar Con antiaéreo Si usted no lo consiguiera Durante su evento Durante sus dos oportunidades De conseguirlo con antiaéreo Pero ojo Que definitivamente Es una muy buena opción Tyranitar Con antiaéreo Roca afilada Luego Vamos a bajar Y tenemos aquí Los Brelooms Que tuvimos del evento De Hoenn Con Hierba Lazo Breloom No ha dejado de ser Un muy buen cañón de cristal De tipo lucha Pero esto además Le hace que sea Un muy muy buen Cañón de cristal De tipo planta Porque de hecho Hierba Lazo Hace básicamente El mismo Este daño No lo tengo aquí Con puño dinámico Hace un daño Muy similar Y a una velocidad Muy similar Así que es virtualmente Su mismo set Pero tipo planta Y eso me gusta mucho Si ustedes tienen Un buen Breloom Aprovechenlo Que la verdad es que Van a tener Una buena ficha En su equipo Luego Metagross Que otro de esos clásicos Puño meteoro Metagross Es que no hay mucho Que decir con él Es su mejor set Por bastante Es el mejor De tipo cero Por bastante Si Dialga Él es el mejor De tipo cero Así que ojo con eso Porque Metagross Aún así es mejor que él Y tiene mejor desempeño Más velocidad Es súper roto Honestamente Es muy muy bueno Y creo que ese es El último que nos quedaba Y es el último Que nos quedaba Dentro de esta lista Así que bueno Vamos a quedar por aquí La verdad es que Revisar todos Fue bastante complejo No se los voy a negar Porque hay muchísimos Más legacies Que los que estoy mencionando aquí Pero estos son Definitivamente Los más valiosos Y más útiles En batalla Sea en PvP Sea en Gyms y Raids O en ambas Porque en algunos casos Como Metagross Por ejemplo Ese es un mejor set Para ambos sitios Y así sucede Para muchos otros Así que ojo ahí Pero bueno eso es todo Para ahora Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse para más Y quiero que pongan En los comentarios Cuál de todos estos legacies Tienen Y es el que más les gusta Y cuál les gustaría tener Que eso también es interesante Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse para más Como les dije Y nos vemos en el próximo episodio Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!